Música Usa mi vida, te entiendo Usa mi vida Yo quiero Con todo el cariño Con todo el cariño Con todo el cariño Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que puedo ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que puedo ofrecerte Divino Señor Yo quiero Yo quiero amarte Con todo el cariño Con todo el cariño Con todo el cariño